...porque siempre se dice que es un foco de delincuencia y cuantas cosas más. Pasa, mire, lo que pasa señor alcalde es que nosotros, como yo le decía al principio, llevamos décadas trabajando ahí, entonces ¿qué pasa? Ese es nuestro lugar. Usted una vez me dijo, no señor alcalde, yo quiero hablarlo con usted aquí presente, con todos los cores. Con estos gritos, las mujeres que integran los kioscos que se instalaban en las ramadas de la costanera de Puerto Montt mostraron su rabia e indignación al conocer la noticia de que éstas ya no se instalarían a un costado del terminal de buses. Esto como medida adoptada por la Casa Edilicia para dar paso a una llamada fiesta de la chilenidad que se desarrollaría en el parque urbano de La Paloma, lo que molestó, dadas las promesas que el alcalde habría realizado a las otras fonderas. No se olvide, no se olvide que usted pasaba día a día saludando cuando usted se estaba candidateando. Señor alcalde, no se olvide que usted va a dejar a las ciudadanas de Puerto Montt y más encima nos deja hablando. La medida dicen que afectaría incluso al público que llegaría a esta llamada fiesta de la chilenidad que se espera a realizar, esto por la distancia que tendría al trasladarse, por ejemplo, desde el centro de la ciudad o desde el campo de Marte hasta este punto en el sector alto. Que no te den una explicación como corresponde para decir por qué te van a hacer desaparecer el lugar. Aquí toda la ciudadanía sabe perfectamente que todos los años llevamos trabajando ahí y que la gente siempre se va a enfocar en ir a ese sector. Siempre la gente va a ese sector a comer, a pasarlo bien familiarmente, pero no que ellos lo siempre dicen que siempre se ha transformado en un foco de delincuencia, lo cual ya no es así. Todos sabemos que día a día es pan de cada día tener los accidentes camino a Lerse. Entonces, ¿cómo pretenden hacerlo esos días de fiestas patria? Que saben perfectamente que es mucha gente la que va. ¿Cómo lo van a hacer? Yo la verdad que me preocupo porque nosotros tenemos una inversión que hacer ahí. Reclaman además por el peligro que representa este traslado para los conductores dada la facilidad que tiene la ruta B-505 a Lerse para colapsar en horarios pic o en caso de alguna emergencia. La gente, aparte la locomoción para allá es sumamente malo, peligroso. Hay día a día accidentes de tránsito, entonces no sé, estamos súper mal por eso porque es algo tradicional, todo año se hace ahí y ahora lo quieren hacer allá. Aparte el recinto no está como para hacer los kioscos, yo soy de una kiosquera. Y el recinto es muy malo, no vamos a poder trabajar ahí. Entonces queremos una solución y queremos ver un espacio, el mismo espacio que todos los años nos da. La Casa Edilicia defiende el traslado por varios aspectos, como la inversión que se realizó en este punto junto al terminal de buses, además de la buena infraestructura que mantiene el Parque Urbano de La Paloma. Tal vez pueda ser la última vez ahora, pero después vamos a tener un problema ahí, entonces hay que ver después en conjunto cómo lo hacemos. Nosotros, por ejemplo, con una medida prevencial como esa, como es Intervención, no sabemos qué, la verdad es que pretendemos que el Parque de La Paloma, creemos que es un buen espacio, siempre se ha llenado para la fiesta de la cerveza, para las fiestas costumbristas, nosotros creemos que la ve muy bien. Ellos tienen otra percepción y eso hay que conversarlo. ¿Este funcionamiento tendría un horario establecido? Sí, 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 claro, terminaría tipo, yo creo que más allá de las 2 de la mañana no debería ser. Y es donde se rescatan las tradiciones, los grupos musicales los colocamos nosotros, hay gente que está contenta con eso y otra que está descontenta, pues es un tema que hay que conversar. Discusión que se instala en la comuna cuando faltan poco más de 40 días para la celebración de las fiestas patrias, las que no tendrán a las ramadas de la costanera como protagonistas, sino que a las intensas conversaciones que los fonderos y kiosqueros esperan tener con el alcalde Gervoy Paredes.